Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida, arrancando la semana y empezando este mes hermoso y maravilloso, porque así tiene que ser, ok, fíjense bien, empezamos con actitudes positivas, sabrá Dios cómo nos vaya a tratar este mes, pero la actitud impera sobre la conducta, así que respire profundo y diga este mes va a ser maravilloso para nosotros, maravilloso, ok, así que pues arrancamos con el santoral del día de hoy, hoy es día de San Teódulo y también San Isidoro, todas las personas que tengan un motivo para brindar por la vida, les mandamos un abrazo fuerte, 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 así que ya saben, y la frase del día de hoy, nada más, fíjense nada más lo que dice la frase del día de hoy, porque tiene mucho que enseñarnos, todo lo que damos fuera es un reflejo de lo que somos por dentro, si usted es un pichicato que no ayuda nunca a nadie, ni da nada a nadie, así estará de miserable por dentro, ok, fíjense bien lo que dije, así que aprenda, y el tema del día de hoy, esto sí me encantó, sí me encantó, estás viendo y no ves, todavía ves la tormenta y no te hincas, pues así es la, ay, la condición humana, sí, siempre así funcionamos, así que el doctor Ismael Lira López nos va a venir a platicar qué está pasando con esto, todavía vemos el animal encima y todavía seguimos picándole las costillas, pero bueno, así tenemos que aprender, y hoy es el día internacional de información sobre el peligro de las minas, todas esas minas que todavía existen en algunos países donde, bueno, existe tanta controversia, pero bueno, pues quédense aquí con nosotros, arrancamos este mes y esta semana con mucha alegría en Abrazando la Vida. ¡Gracias! Oigan, pues qué interesante arrancar esta semana y sobre todo iniciar este mes, oigan, es abril, para los caminantes, los corredores, los ciclistas, toda esa gente que madruga 3, 4 de la mañana a recorrer sus kilómetros caminando en bicicleta, corriendo como sea, las mañanitas de abril son las mejores del año, así que aprovechen, madrúguenle, no, tampoco va a ser usted un maratonista ni va a ser un olímpico, pero por lo menos caminando, aunque sea un kilómetro, qué rico, entre lomas, subidas y bajadas y arroyos, pues se logra muy bien, muy bonito poder respirar, tranquilizarse, uy, si vieran todos los beneficios, todos los beneficios que trae la respiración, pero pues bueno, cada quien respírele por donde pueda y como quiera y a la hora que usted guste, pero yo le recomiendo las mañanitas de abril, 4 o 5 de la mañana, la mejor hora, ahorita, porque luego andan con que hace mucho calor, con que está lloviendo, ahorita no hace nada, no hace nada, el clima está especial para que se levante a las 4 o 5 de la mañana a mover las patitas, 20 minutos nada más, nomás para que el intestino, los pulmones, el cerebro, el hígado, el páncreas, bueno, todo su cuerpo se lo pueda agradecer, porque luego ya andamos con problemas de memoria, pues si no te bombea el oxígeno al cerebro, ¿cómo vas a creer memoria? Y luego pues que traigo gastritis, traigo reflujo, los esfínteres de los intestinos ya perdieron fuerza porque no hay oxígeno, entonces profesor, pues toda la energía que la sangre lleva se llama oxígeno, y si no hay oxígeno, pues no hay fuerza, todo se nos afloja por dentro y por fuera también, así que ya sabe, si usted ya trae órganos flojos, ya, ya, cualquier cosa que me como me da diarrea, cualquier cosa que como me da gastritis, pues por eso ya se te aflojaron las tripas, ¿y por qué trae las tripas flojas? Pues porque no te mueves, camina, suda, respira y aprieta, así que ya saben, esa es la salud, por si batallaban tanto, ya déjense del tecito y de esas cositas, muevan las patitas, ándale, mueven las patitas, en chanclas, se pueden ir en chanclas también, si tampoco van a andar subiendo y bajando lomas, nomás ahí en el zacate, dale, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, con 20 minutos se te empieza a apretar todo lo que traes flojo por dentro, por dentro, ¿cuáles son? Profe, ¿por qué dice usted que se nos aprieta lo que traemos flojo por dentro? ¿Por eso? Porque por dentro tenemos esfínteres, por dentro del colon, los intestinos, el cardias, son esfínteres, son como ligas que traemos adentro, pero como no hay oxígeno, todo se afloja y empiezan los ácidos a moverse por todos lados, por eso viene el reflujo, pues sí, ándale, por eso ahí están, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando no duermen sentados? Ya deberían dormir normal, acostaditos, pero pues hay unos que ni se pueden acostar, y no aparte, los huesos se empiezan a doblar, ¿por qué los huesos? Pues porque no respiras, y luego se asustan, porque nos ponen a respirar, ¡ay, me duele el pecho! ¡ay, no será el corazón! Son hombres, son los huesos y los músculos que los tienes pegados, porque como nunca respiras, pues estás encorvado, así que enderecese, respire, yo creo que bueno, son tantas cosas, ¡ay, con qué novedad nos viene a hablar el profesor Pedro! Pues por eso, se nos olvidó respirar, ¿sabe lo que sigue? Se le va a olvidar vivir y se va a morir, el que se le olvide respirar se va a morir, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. La otra historia es, también hay que ayudarle a la gente que tiene ansiedad y depresión, también a que respiren, ahora sí, nos van a poner nomás, saca la cabeza por la ventana y respira, con eso se te quita todo, pero bueno, nos encanta que nos regañen, que nos digan que estamos mal, un diagnóstico de 4 mil pesos, tratamientos de 3 mil, y pues ahí vámonos, nos van matando en vida, pero bueno, la intención está en la actitud, yo les dije, abril es un mes maravilloso, pero para mucha gente va a ser el peor mes de su vida, porque así está pensando, entonces no es el corazón, no son los intestinos, no son las grasas, no son los triglicéridos, también tiene que ver mucho con la manera en que usted está pensando, si usted está pensando de que ya está vieja, sola, cansada y fea, pues así va a funcionar todo, todo se le va a poner cansado, viejo y feo, todo, hasta los dedos se le van a poner así, las uñas se le van a poner así, y los hongos se le van a subir más, pues porque usted está pidiendo eso, pero en cambio si usted dice, cada vez me siento más joven, más vital, más alegre, más guapa, con más energía, más viva, ándale, pues así se le van a poner todas las células, más juveniles, más alegres, más brillantes, más hermosas, con más fuerza, todas las enfermedades se le van a ir, ok, le van a venir ofertas, incluso se le van a ofrecer trabajo, el dinero va a venir, o sea, todo lo que es vida vuelve, pero todo depende de cómo está pensando, pero no, ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que ya tenemos mil quinientos noventa y un programa diciéndoles todos los días, agarren su cuaderno, agarren su lápiz y pónganse a escribir palabras positivas, no. Más bien, nos aprendemos de memoria todos los nombres y apellidos de la gente tóxica, de la gente que me ha hecho daño, los malditos que me han engañado, que me han traicionado, me han robado, me han hecho daño, síguele, síguele escribiendo, bueno, no tiene que escribirlo, eso jamás se le va a olvidar, no, póngase a escribir los nombres de los hombres y las mujeres que desde niño, desde niña, le ayudaron para que fuera a una escuela, le dieron beca, ¿quién fue la primera, cuál fue la tía o madrina que te regaló tu primer mochila, tu primer cuaderno, tu primer libro, tu primer par de zapatos, tu primer par de calzones? O sea, ¿quiénes? No sabemos quién, se nos olvidaron las cosas positivas, pero sí, toda la basura, todo lo que apesta, todo lo que me hace daño y me hace sentir miserable, lo tenemos bien guardado como si fueran piezas de oro y todo lo maravilloso de la gente que es vitamina, esa gente que irradia mi vida, que me da salud, que me abraza, que me besa, que me quiere y me acompaña, los tengo olvidados, es más, hasta los bloqueo, sí, fíjense nada más, qué condición humana tan pobre tenemos, pero pues bueno, a ver si aprendemos, no sé cuántas pandemias más necesitamos, porque necesitamos yo creo muchas pandemias más para aprender a ser humanos, porque con esta pandemia parece que no hemos aprendido nada, no hemos aprendido más que nada, sí, yo creo que esto sería bien importante, qué aprendiste, qué le enseñaste a tus hijos, con qué valores salimos, porque nos falta mucho por aprender, esa es la condición humana, así que pare las orejas y pelé los ojos, y trate de actuar de una manera trascendente, por lo menos no le haga daño a nadie, y bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos, esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud. Secretaría de Salud. Levántate, libérate, vamos por la alternancia. Unidad Democrática de Coahuila. Súmate a la alternancia. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí. Hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que le das el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Y nos da muchísimo gusto, sobre todo, pues darle la bienvenida al doctor Ismael Ira López. Bienvenido, Doc. Muy buen día, profe. Bienvenido. Nos da mucho gusto recibirte. Y pues es lunes y arrancamos este mes padrísimo de abril. Así es. Así es que empecemos con nuevos brillos. Eso. Brillos o brillos. ¿Cómo se dice? Brillos, ¿verdad? Brillos, brillos. Con nuevos brillos. Así es que, pues sí, definitivamente, saludos a toda la gente que nos ve. También agradeciéndoles, como siempre, la preferencia de que cada vez nos encontramos más gente en la calle, profe, y diciéndonos, es que vemos el programa todos los lunes. Y seguimos. No, hombre. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Claro que sí. Y pues bueno, este día hablaremos de que estás viendo y no ves. Oye, es que fuerte está esto, ¿eh? Pero sí realmente a veces podemos encontrar muchas cosas enfrente, pero no las alcancemos a ver. ¿Qué es lo que pasa con la mente o la condición humana? Estamos muy alteraditos. Es que somos cabezones. Somos cabezones, hombre. Es lo único que sucede. Hoy, así como salen por ahí algunas frases que dicen, se tenía que decir y se dijo, es lo que vamos a tener que decir hoy. Ok, se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. O sea, son cosas tan simples, tan sencillas, que nosotros las hacemos bien difíciles. Sí. Si me están, si te están diciendo que la vida solo te va a regresar lo que tú le das. ¿Sigues tirándole pedrada? ¿Para qué sigues escupiendo al cielo? Claro. Claro. Pero no alcanzamos a ver eso, ¿verdad? Es increíble. ¿Y qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil allá en casa? ¿Qué no, qué se le dificulta? Para entender que la vida solo te va a regresar lo que tú le estás dando. Es como el eco, ¿no? Lo que tú gritas te lo vas a ir repitiendo. Sí. O sea, deja de insultar la vida y te dejará de insultar. Ahora entiende allá en casa, porque lo único que necesita es, ahora sí que, acción. Como las películas, ¿no? Sí. Acción. Acción. Y dale. Si lo que estás recibiendo en este momento te gusta, te hace feliz, te hace pleno, te da salud, te da estabilidad, pues síguelo haciendo. Pero si lo que estás recibiendo en este momento no te está agradando, porque te está dando enfermedad, porque te está dando depresión, porque te está dando ansiedad, pues entonces es momento de que lo cambies. ¿Qué te puede estar provocando esa ansiedad o esa depresión? Es que no estás pidiendo lo que necesitas, porque luego damos por sentado que el otro debe saber lo que yo necesito. Claro. Pero si yo no lo digo, pues el otro no se va a dar cuenta qué es lo que yo estoy necesitando en ese momento. No es, ¿cómo dice el que lee la mente? Clarividente. No es clarividente lo otro. Pues no. Y luego ahí estamos amargándonos la existencia, el uno al otro. Fíjate qué interesante es, pues ¿qué necesitas? Pues eso depende mucho de ti, nada más, porque lo que necesitas es del cuerpo. Necesito dormir, pues duérmete. Duérmete. ¿Qué estás haciendo con el ojo pelón? Necesito comer, pues come. Necesito bañarme, pues bañate. O sea, ¿qué necesitas? ¿Y tú ir al baño? Pues voy al baño. Pero no. ¿Y por qué no me dices que pase al baño? Oye, pues ¿cómo voy a saber lo que sienten tus tripas? Sí. No puede ser. No puede ser. ¿A dónde hemos llegado? Claro, mire, en nuestro cuerpo existen órganos que llamamos Sang Fu. ¿Sang Fu? Sang Fu. Y los órganos Sang son los órganos que trabajan sin que nosotros intervengamos en la función de ellos. Entonces, ¿como quién? Pues como el corazón. Claro. No le estamos diciendo al corazón, late. Late más fuerte o ya no late. O late más fuerte o late más despacio. O ya no latas. Ya no latas. Ya no deslata. No, sí que siga dando lata, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin embargo, él hace su función porque sabe que así tiene que ser. Entonces, nosotros de igual manera, si sabemos que para tener una vida en familia feliz, pues cada quien debemos de respetar nuestro rol en la familia. Claro. Entonces, ¿por qué lo andamos ahí alterando? Yo creo que hay algo en la naturaleza humana. Porque incluso alguien me preguntaba que si en tu teléfono celular tienes marcado amigos tóxicos y amigos vitaminas, de seguro que al que les llamas más es a los tóxicos. Y a los vitaminas, que son los que nos hacen la vida más agradable, pues casi no... Es más, hasta los bloqueamos. Son tan buenos. Es que no, es que lo tan bueno como que no llama la atención, hombre. Ves, ves, ahí está. Es la condición humana, quedamos en condición humana. Lo malo siempre nos llama más la atención. Claro, más entretenido. Y lo malo, decían por ahí que si no enferma, que lo malo es rico, ¿no? Lo malo es rico. Entonces, si no te enferma, pues que deja embarazada. Así que bueno, aguas. Hay que poner atención en dónde andamos. Y sobre todo, viendo ahorita lo que te decía, ¿qué necesito? Pues tiene que ver mucho con tu cuerpo. ¿Y qué es lo que te está pidiendo el cuerpo? ¿Sí? Y también, ¿qué es lo que quieres? Pues a lo mejor es un antojo, es un capricho, no es una necesidad. Por ejemplo, unas vacaciones que dices tú, pues bueno, ahorita puedo aguantar, ¿verdad? Sin vacaciones. Pero no es una necesidad, pero sí puede ser un antojo. Y luego vienen los deberes. Lo que debo de hacer. Que ya no es ni lo que necesito ni lo que quiero, sino lo debo de hacer. O sea, que ahí viene el rayo, ahora sí del cielo, ¿verdad? Bueno, pues con esa idea nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11.000 pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. República, Restaurant Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. ¿Cugo o café? ¿Zapatos o tenis? ¿Misa o saco? Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas, debes elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González Asociados. Para tu comodidad te recordamos que en Cimas Piedras Negras contamos con la opción de pago en línea. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho. Llénase el campo con tus datos, número de cuenta y dirección, como está registrada en el recibo, y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago. Haz tu pago puntual en línea. Cimas Piedras Negras. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Señor y señora, sobre todo ustedes si nos escuchan a través de la radio 96.7 FM, pues estamos aquí en Abrazando la Vida, platicando con el doctor Ismael Lira López sobre ¿estás viendo y no ves? O sea, todavía vemos la tempestad y no nos hincamos. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa con la condición humana? ¿Por qué somos tan tercos o tan lentos o tan chocarrones, diría la abuela? Pues porque necesitamos, no hemos llenado de sufrir. Ok, necesitamos sufrir tres niveles más. Híjole. No hemos llenado de sufrir. Entonces, le digo, mientras todas las cosas que nos pasen las sigamos viendo desde el ángulo en el que me mintió. Me engañó, me hizo, no me dijo, no me avisó, se burló, me hizo sentir lo peor. Me atraparon. Bueno, entonces seguiremos viendo todas esas cosas como motivos para decir vine a esta vida a sufrir. Ok. Motivos vas a tener muchos si les sigues buscando y ráscale y vas a ver que le vas a encontrar más. A veces yo me quedo pensando, porque me contemplo mucho de esas vidas, o sea, veo muchas vidas así, pero a veces me quedo pensando, estos niños, quizás sus mamás no los vieron desde chiquitos y el niño se quedó mirando el sufrimiento o también fue una madre muy sufrida. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿para dónde vieron que vieron puro sufrir? Y siguen viendo puro sufrir. Como puede haber otros que, no, hombre, nomás tres patadas nos dio la vida y nos enderezamos. Y entendiste. ¿Entendiste? ¿Entendimos? O sea, rápido. Con un chiflido tenemos. Sí, es que luego aquí viene la otra, se tenía que decir y se dijo. Ándale. Tú eres el único responsable de lo que te sucede. Ok. Tú puedes, es que tú eres el arquitecto de tu propio destino, hombre. Aguantas lo que quieres aguantar. Y recibes lo que quieres recibir. Si ya te estamos diciendo que la vida te va a dar solo lo que tú le des. Sí. Si estás recibiendo pobreza, es porque seguramente te estás quedando acostado en casa, está muy tarde, tranquilo, tranquilo, pensando que Dios en su bondad te va a mandar ahí a la casa la comida y la manera de pagar la luz y la manera de hacer de todo, ¿no? Sí, sí. Tiene, para que tú lo recibas, tiene que ir acompañado de acción. Tú tienes que activar el botón. Ahí está, todos los medios están ahí. Pero hay que moverse uno. Solo tú tienes que moverte para acceder a esos medios. Claro. Fíjese, para la gente que no se escucha, hay mucha gente también mayor que no se escucha. Esto me recuerda mucho a la bicicleta del Dinamo. O sea, que si no le pedaleas a la bicicleta, el Dinamo no trabaja y por lo tanto no prende la luz. Entonces, si usted va de noche y no le quiere pedalear, trancaso seguro porque no ve. Es más, no sabe ni por dónde va. Pero le tienes que pedalear. O sea, nadie le va a pedalear más que tú. No. Nadie puede respirar por ti más que tú. Una vez que tú pongas la intención en lo que deseas lograr, te aseguro que no va a haber obstáculo que sea tan grande frente a ti como para que te evite lograr lo que tú deseas. Y entonces... Desde la intención. Desde la intención. Así es que enfócate en qué es lo que sí quieres y empieza a poner manos a la obra. ¿Qué tengo que hacer? Es que yo quisiera que mi pareja me entendiera, que me cuidara, que fuera más atento o más atenta conmigo, que fuera más amorosa, que fuera más amoroso. Yo estoy siendo amoroso, yo estoy siendo amorosa con él, yo me estoy preocupando y ocupando de sus cosas, le estoy mostrando que me interesa, le estoy mostrando que lo amo, que la amo. Sí, yo creo que es bien importante también cuando uno quiere la cosecha, pues primero tienes que sembrar, ¿no? Claro. Al rato vienen ya las sandías y los melones y demás. Y tú dices, ay, yo no tengo sandías ni melones. Pues si no sembraste, ¿para qué te esperas? Mejor ponte a sembrar. Ahora, cuando decidiste unirte en matrimonio a esa persona, ¿qué era lo que tú estabas pensando? ¿Que estabas solucionando tu vida porque ahora alguien iba a venir a hacer todas las cosas que tú necesitabas o te casaste porque tú ya estabas tan pleno, tú ya estabas tan completo que dijiste, tengo tanto que dar que necesito compartirlo con alguien. Ahora puedo ocuparme de alguien, ahora puedo amar a alguien, o sea, me amo tanto yo que ahora puedo amar a alguien. Claro. Convertirlo. O estabas pensando en que necesito que alguien me ame. Pues no. Necesito que alguien me quiera y voy a casarme con alguien que de verdad me ame. Y a ver cómo sale la ficha también porque... Resulta que te casas pensando en que de allá vas a recibir el amor que necesitas. Está esperando tanto de alguien que no tiene nada. Y cuando llegas allá, el otro también está esperando que lo amen. No, pues pobres, dos fantasmas. Entonces, dos que no han aprendido a amarse, imagínese lo que va a resultar de ahí. Dos desamados. Ahora. Dos desamados. Imagínese dos que van con la mentalidad de decir, estoy tan pleno y tan completo y tan satisfecho que no vengo a que me des, vengo a darte. Eso, vengo a compartir lo mío. Vengo a compartir lo que tengo. Y el otro igual, no hombre, pues padrísimo. ¿Y el otro igual? Miel y miel. Claro. Amados en miel. Así es que empiece a ocuparse de ser pleno usted primero, porque si no, no va a poder dar. Y si no, no va a poder recibir tampoco. Entonces... Porque fíjate qué fuerte, ¿no? Porque, pues, ¿qué ofreces tú para el amor? Pues, 20 años de basura. Pues, a ver quién se te acerca, porque ya apestas, ¿no? Y también, ¿qué vienes a ofrecer? Pues, 20 años de amor y felicidad. Padrísimo. ¿Cómo nos amarramos, no? Sí, ¿qué vienes a ofrecer? Ay, este, es que sí quiero empezar esta relación, pero, pero es que me han hecho mucho daño. No, pues empiezas, pues, pura pus. Y empieza a salir el... El dolor. Me han hecho mucho daño. No, pues así se aleja. Y soy, estoy muy desconfiado. Yo no confío ya en las personas. Fíjate, y habrá gente que sí le gusta ese perfil, de salvador, que se va de salvador. Yo te salvo, yo te salvo. Yo te voy a controlar todos esos fantasmas, todo ese pasado. Pues, bueno, nada más que a ver dónde va a estar el equilibrio. Así es que, ¿dónde comienza el que podamos tener relaciones de pareja, relaciones de matrimonios? Matrimonios con hijos responsables, con hijos amorosos, con hijos sanos emocionalmente. ¿Dónde comienza? Y también en amigos. Porque puede haber amigos que vengan a tu vida y se te presenten, pues, como una calamidad, ¿no? O sea, que vienen puras tiras, esto viene todo desecho. Y pues sí, le puedes echar la mano. Pero llegará el momento en que, oye, espérame, yo te echo la mano y te ayudo, pero lo que sigue te toca a ti. Y luego queremos que nuestros hijos sean hijos buenos, responsables, ordenados. Pero si no son así nuestros hijos. ¿Qué estará pasando? Es porque, ¿quién generó eso? Mire, y esto me recuerda una historia de un pingüinito que cuando la pingüina estaba incubando su huevito, pues viene una tormenta de nieve muy fuerte y arrasa con toda esa aldea y se muere la pingüinita. ¡Ándale! Pero entonces el pingüino se da la tarea de buscar el huevo, de buscarlo, de buscarlo, de buscarlo, lo encuentra. Y fue tanto el sufrimiento del pingüino por la pérdida de su pingüina y luego el saber si encontraba o no encontraba el huevo y todo eso que se prometió a sí mismo que ese pingüinito iba a ser el más feliz del universo, del mundo mundial. Y dijo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que mi pingüino sea feliz. Súper pingüino. Pues mire, ¿qué cosa no podía pedir el pingüinito que no se lo diera el papá? ¡Ándale! El papá pingüino, ¿no? No, don pingüino. No tardaron mucho tiempo en darse cuenta que el pingüinito se estaba convirtiendo como en ese delático, como ese emperador que todo lo que él quería tenían que dárselo. Y en el momento en el que él lo estaba pidiendo y como él lo estaba pidiendo. El caprichado. Sí. Y luego, pues no tardaron tampoco los amiguitos en, pues así como que hacerle el feo al pingüinito de que no querían juntarse con él, ya no querían tener ahí amistad con él. Y el papá decía, es que todos son malos. Todos son malos. Mi pingüinito está bien. Él solo necesita que le demos más amor. Porque él sufrió mucho porque no tuvo a su mamá. Entonces necesitamos darle todo. Claro. Pues resulta que el pingüinito se convirtió en el ser más odioso de toda esa manada de pingüinos. Fíjate. Y hasta que el pingüino, papá, dijo, pues ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no quieren a mi hijo? O sea, todavía. Mi cocha pechocha. Se está, mi cotita bella. ¿Por qué no quieren a mi pingüinito? Tuvo que darse cuenta. Y un día, cuando él le dijo a su pingüino, hijito, cuando regrese, recoge por favor tu cuarto, hijo. Porque ya se están haciendo gusanos ahí en la comida que se quedó. Recógela. Se me usó el pingüino. Cuando regresa a la casa, hijito pingüinito, mire, ancho. Ahí en el sillón, todavía comiéndose ahí unas frituras y con sus pantuflas y todo desordenado. Y es más, con la pose, así como diciendo, a ver, dime algo. ¿Qué más sigue? O sea, ya dispuesto a que llegara el papá pingüino a decirle, ¿por qué no has limpiado? Para él decir, ¿y por qué tengo que limpiar? Para eso estás tú. Y así lo han dicho algunos adolescentes. Para eso eres mi mamá, para eso eres mi papá, para que me mantengas. Si no, ¿para qué me tuviste? Y fíjese la postura que tomó el pingüino, el papá pingüino. Él ya sabía que si llegaba y lo regañaba. Claro. El hijito pingüinito ya estaba así bien puesto para decir, pues para eso eres mi papá, para tú hacerlo. ¿Por qué me tuviste con eso? Sin embargo, el papá pingüino dijo, ay, hijito, te amo tanto, hijo. Oiga. ¿Y sabes qué? Perdóname, hijito. Perdóname. Y en eso, el hijito pingüino se quedó así como que, ay, o sea, pues yo esperaba que me regañaras. Yo esperaba que me dijeras el primer regaño para yo ponerme también en postura de defensa. Claro. Pues lo desarmó inmediatamente el papá cuando le dijo, hijito, te amo tanto que quiero que me perdones. Porque creyendo que estaba haciéndote un bien, te he hecho tanto daño, hijito. Claro. No te enseñé a que había límites. No te enseñé a que tenías que cumplir responsabilidades. ¿Y el qué respeto? Y ahora, mira lo que hemos llegado. A que nadie te quiera. A que no seas bienvenido en la casa de los demás. Qué fuerte, ¿no? Y sabes, el pingüinito solo cambió cuando cambió el papá pingüino. Claro. Papás allá en casa, no esperen que los hijos cambien a base de regaños y maltratos y de que siga la lucha entre uno y el otro. Le aseguro que cuando usted como papá o usted como mamá, o tú como esposo, o tú como esposa, o tú como hijo, porque también hay hijos que son muy buenos, profe. Y que desgraciadamente son los padres los que no tienen la lucidez para poder iniciar un cambio que beneficie a los demás. Sí, los dejan ir de manera inmadura, imprecisa, inseguro, sin confianza, sin bueno, y ahí los tenemos luego con depresiones. Te aseguro que tú, que estás sufriendo algún inconveniente, porque no te comprenden, porque no te entienden, porque no te dan lo que tú necesitas, porque te sientes completamente fuera de lugar en esa área donde tú estás. El momento en el que tú inicies el cambio, quienes te están rodeando, automáticamente van a cambiar y van a entender que no han estado actuando de la manera ideal. Claro. Pero tú eres quien tiene que iniciar el cambio. El primer pasito lo tiene que dar quien está interesado, quien lo sienta, a quien le duele, eso es que tiene que hacer el cambio. Porque luego también queremos agarrar de las orejas al otro, y por qué no vas a terapia, por qué no cambias, porque yo no lo siento. Al que le duele más, al que lo sienta más, ese es el que tiene el problema. Claro, empieza el cambio, teniendo siempre en cuenta que lo que tú hagas es lo único que vas a obtener de regreso. Pues muy bien. Lo que quieras tener de regreso, hazlo. Ahora, para la gente que está ubicándose en alguna de estas situaciones, pues hay personas que leen libros, que buscan conferencias, que buscan tutoriales, o que se van definitivamente a una terapia, es lo más saludable. ¿Sí? Son conductas, y las conductas también pueden cambiar, pero siempre y cuando usted se deje. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales, y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. En Coahuila, regreso a clases seguros. Papás y mamás, ayúdanos a que las clases presenciales continúen. Sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución. Y recuerda, si tu hijo o hija presentan síntomas de COVID, o estuvo en riesgo de contagio, avisa a la escuela. Es por su bien y el de todos. Estado de Coahuila. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Nada más rendimiento, la verdad. De completos, de otros completos. ¿Cuánto tiempo tiene cargando en Pemex? Pues casi todo, desde que traigo carro, como unos 15 años. ¿Y cree que la gasolina aquí rinde más que en otras? Claro que sí. ¿Usted recomendaría cargar en Pemex? Sí. Pues rinde más y es mejor calidad. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros. Lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también Whatsapp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Muerte tiene que terminar. Bueno, oigan, pues increíble todo lo que estamos aprendiendo con este doctor, con estas reflexiones. Le estás viendo y no ves. Hasta dónde seguimos viendo que dices tú, a lo mejor ya le deslacé la vida a uno de mis hijos, pero tengo otro y también se lo estoy desgraciando. O sea, es increíble cómo a veces en situaciones familiares, en situaciones donde uno ha dado todo, dices tú, pero si me sale mal todo, ¿por qué sigo repitiendo todo igual? Porque también te dicen, si usted sigue repitiendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Así es, y desgraciadamente, cuando papá y mamá no pueden reaccionar, profe, estas consecuencias no solamente terminan en que mi hijo o mi hija ya no sea bienvenido en ningún lugar o sea no bien querido, o sea, termina en la muerte de los hijos o de los padres. Ahora, si tenemos un torito así atorado, ¿lo podemos sacar de la barranca? Siempre se puede. Ay, ándele. A mí me gusta eso. Ay, sí se puede salir porque ya tenemos otro güey atorado aquí. Siempre se puede si deja de ser cobarde. Ah. Si deja de jugar el papel de cobarde. Eso. Siempre se puede. Que se dé cuenta que es un toro. Y esto me recuerda un niño emperadorcito bien bonito. Sí, bien emperadorcito, que en una ocasión, porque no le compraron la computadora que él quería, la que le dieron, bajó la ventana del carro y la aventó por la ventana. Ay, no, no. Bueno. Y como ya la mamá no sabía qué más hacer, o sea, era, ya no puedo contigo. O sea, esa fue nada más, ya era una de las últimas cositas que le estaba haciendo. O sea, ya había muchas cosas anteriores que hacía este niño emperador. Es que de verdad que quien tenga un hijo emperador deberá entenderá, ¿verdad?, de lo que se trata esto. Sí. Y la mamá le dijo, se detuvo, abrió la puerta, le dijo, vas, recoges esa computadora. Y el walcón, no voy, ve tú. Se baja y trae la computadora. Y si no lo hace, no se moleste en volver. A veces se tienen que tomar decisiones tan drásticas, profe, en las que dices, o pongo toda la leña al asador y resulta, o sea, me tengo que arriesgar a que reaccione la criatura con esto que voy a hacer, y si no quiere reaccionar con esto, lo tendré que dejar que sufra todas las consecuencias que él quiera sufrir. Para que aprenda. Para que aprenda. Qué difícil, a veces para aprender a tenemos dos caminos, hay caminos llenos de amor y caminos llenos de dolor, pero desgraciadamente cuando los adultos no estamos bien colocados en la enseñanza, vamos a enseñar desde el dolor, y son ellos, son los niños los que van a terminar pagando. Sí, porque si sigo permitiendo que me siga tratando de esa manera, entonces seguiré enseñándole que puede hacer lo que él quiera sin consecuencias. Ahora, también a veces hay padres y madres que se sienten, ¿cómo se dice? Como infalibles. A ellos nunca les va a pasar nada. A mis hijos nunca les va a faltar madre, ni padre, ni dinero, ni pensión. Espérame, los padres, las madres, las pensiones y el dinero se acaba. Esto me recuerda a otra pequeña historia por ahí, de un niño que teniendo todas las posibilidades de estudiar lo que hubiera querido, pues no, decide que le gusta la parranda y la fiesta y tomar, y pues que al cabo papá es este... Afloja todo. Sí, es pensionado y recibe muy buena pensión aquí y allá y... O saca de donde nos metan. Y todo. Pues bueno, pues que el niño quiere carro, pues un carro. Claro. Pues cree que un fin de semana le duró el carro a la criatura, ya estaba allá sobre un poste y... Aún así, papá dijo, yo voy y lo saco de donde esté, mientras tenga su padre, yo pago lo que se requiera para solucionarle a mi hijo sus problemas. Y habrá quien esté diciendo, ese es un hombre, ese es un padre, ese es... Y otros tendrán claro en la mente diciendo, estás viendo y no ves. Claro. Bueno, lo que recibas de regreso es la pauta para que tú descubras si hiciste lo correcto o te equivocaste. Para que te des cuenta. Sí, porque es un darse cuenta, el tener la claridad, decir, ah, ok, ya lo vi más claro, ya entendí. Porque hay gente que no entiende. Yo creo que todavía nos vamos mucho sobre el sentir, ¿no? Es que yo hago lo que siento, no hago lo que pienso. Bueno. Pues todo se paga. Habrá quien con ese accidente entendió y habrá quien tuvo que vivir otros accidentes e incluso quedar parapléjicos. Y si aún así no ha entendido, pues vendrán más cosas. Y seguramente se quejará de que por qué la vida me hace esto, por qué Dios me castiga de esta manera, por qué a mí, por qué, por qué. Pues, siga sin entender. Claro. Yo me quedo pensando ahí, doctor, ¿cuánta gente nos vamos llevando entre las patas cuando no entendemos? Sí, digo, yo sé que la expresión es correcta, entre los pies o entre donde usted se los quiera llevar. Pero por qué hay niños que tienen que pagar por lo que los padres ahorita en el presente ni tienen ganas de cambiar, ni tienen, o sea, por sus calzones, están desgraciándole el destino a muchos hijos. Y los tenemos en consulta, ¿eh? Los tenemos en consulta. O sea, agarre la onda, señor, que sufran menos sus hijos. O sea, agarre la onda, usted pague la onda, pero ¿por qué los hijos lo tienen que pagar? Bueno, ahí se los dejamos de tarea. Nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Salón de las Piedras Negras Con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. En Coahuila, córrele, ve más rápido. Al cáncer infantil, rebásalo. Gánale la carrera con un diagnóstico a tiempo. Si tu hija o hijo tiene bolitas en el cuerpo, fiebre o moretones, llévalo a tu centro de salud inmediatamente. Confía en los médicos. Una valoración oportuna puede salvarle un órgano, la vista e incluso la vida. Al cáncer infantil, rebásalo. Estado de Coahuila. Estamos en todas partes. Todas partes. En tu radio. En el auto. En tu celular. Escucha el 107.1. Los mejores éxitos. Las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera. Corey Toledo. Carlos Rivas. Frida González. Y Garo Romero. Síguenos en nuestras redes sociales como Exa FM 107.1. Y sé parte de la cadena internacional de radio más importante. En todas partes. Responte. Exa FM 107.1. Bueno, continuamos aquí aprendiendo. Oigan, de verdad, estos temas se oyen muy jajajami, jijiji. Aquí, ¿verdad? Pero estás viendo y no ves, pero realmente cuando empezamos a escarbarle, encontramos el precio de la vida. ¿Por qué algunos tienen que pagar tan caro? ¿Por qué otros ni pagan? ¿Y otros no pagan? Otros se la pasan volando, como abejorros. Tarde que temprano, tarde que temprano sí se pagan. Sí, ¿verdad? Pero algunos no alcanzamos a ver. Alguien dijo por ahí en una venganza, me encantaría ver cómo apagar este. Y dice, y Dios me dio la oportunidad, profe, de ver cómo pagó. Y me dio tanto dolor verlo cuando pagó. Cuando ella pensaba que iba a disfrutar. No, es al contrario. Duele tanto cuando ves cómo la vida, o uno mismo, tiene que pagar el daño que hizo. Aquí, aquí en el infierno de piedras negras, no en otro lado. Por eso esto nos lleva a otra... Estás viendo y no ves, hombre. Es mejor que cometan injusticias contigo, a que tú cometas las injusticias. Porque a veces dicen... Aquí habrán dos, tres, han de haber respingado. ¿Cómo? Más, más injusticias. Sí, es que siempre decimos, es que, es que por qué a costa mía va a estar ganando alguien más dinero. No, mejor yo le bloqueo a esta parte para que no gane, o sea, ¿por qué va a ganar por mí? Sí. Esa pudiera ser una. ¿En qué más cosas podríamos ser... Aún en que digas, pues sí, es que sí, es injusto que el otro esté ganando a costa de que el otro esté trabajando, ¿no? Pero es que ¿sabes qué es lo que viene después? ¿Qué viene después? Pues que de algún modo, esa injusticia tiene que ser reparada. Y ahí es donde, a ver quién va a pagar. Sí. Entonces, ahí es cuando viene el rechinar y crujir de dientes, dice la Biblia ahí en un pedacito, ¿no? Sí. O sea, cuando toca reparar esa injusticia... Hay que reparar. Es donde no nos gusta mucho. Entonces, ahí es donde yo les digo, es mejor que le hagan injusticias a que usted cometa injusticias, es porque después nos ponemos en el papel de jueces y creemos que estamos haciendo justicia a nosotros. Claro. Pero en realidad solamente estamos creando, estamos aventando otro boomerang. Sí. ¿Qué va a pasar cuando yo reaccione de ese modo? Que mi acción va a tener una reacción y no va a terminar en nada bueno porque va a haber un enfrentamiento, va a crear esa bola de nieve, de inconformidad, de inconvenientes y entonces es un no terminar nunca. Por eso la violencia... Yo te hago algo, tú me haces algo, yo te vuelvo a hacer algo, tú me vuelves a hacer. Y terminamos siendo enemigos el resto de nuestra vida. El que a hierro mata, a hierro muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Y aparte, pues la violencia no es para resolver. Entonces, es que mis hijos me están peleando la casa. Es que teníamos tantos años de casados. Sí. Y hoy que nos vamos a separar, hoy que nos vamos a divorciar, mi esposo o mi esposa no me quiere dejar esta casa. Y estamos atrapados ahí. Es que hoy que nos separamos, mi esposa no me deja ver a mis hijos. Ok. Y yo como padre pudiera entablar una demanda y pudiera entablar muchas cosas para hacer, porque es mi derecho el poder ver a mis hijos. Y empieza la guerra. Y puede ser injusto que esté actuando así la mujer hacia el hombre. Pero ¿sabes qué? Mejor que ella sea injusta contigo. Porque la que va a tener que reparar esa injusticia, va a ser ella. Si tú tomas acción y quieres de manera legal y quieres a la fuerza y quieres porque es tu derecho y quieres, y se genera un conflicto mayor, tendrás que ser tú quien repare esa injusticia después. Solamente déjale claro siempre a tus hijos que los amas y que ellos no son el problema. Así es. Que solamente es papá y mamá los que ya no se aman. Y el amor siempre va a estar por encima de ellos. Pero que tú como padre siempre vas a estar ahí para ellos. Claro. Qué bonito. Te aseguro que tus hijos lo van a entender. Perfectamente. Y te van a amar y te van a buscar cuando ellos puedan buscar. Los hijos siempre saben quiénes son sus padres. Así diga mamá todo lo que diga, así diga papá todo lo que diga. Claro, desde su dolor, desde su rabia, desde su historia. Porque también se vale, ¿no? Cada quien cargue su historia. Pero no les de las almas a los nuevos. A los chicos. Oye, nada más voy a decir un anuncio. A ver, claro que sí, vámonos. De la rectoría de Nuestra Señora de Fátima, de la 28 de junio. Ejercicios cuaresmales. Hoy los esperan en la casa de la familia García Jiménez, calle Santa María La Redonda, 611, Colonia Juárez, del 4 al 8, de 7 a 8. Pláticas cuaresmales. Apúrenle, porque hay tantas almas por ahí sufriendo. Váyanse a las pláticas cuaresmales gratis en español. Y aparte te dan agüita y te dan galletitas. Qué rico. ¿Por qué somos tan miserables que nos las dan gratis en la calle? Y lleva tu silla si quieras también. Escuchen por lo menos de qué se trata la vida. Hoy nos están hablando sobre cómo vivir de mano del amor. Qué bonito, ¿verdad? Claro, tenemos que aprender. Oye, Doc, bueno, pues tu teléfono. A ver, menciónalo. Ahí lo tenemos en la pantalla. Ahí está, 878-124-50-07. Ya después les voy a ir pasando todos los teléfonos de acuerdo a Zaragoza, Villa Unión, Allende, Nueva Rosita. Por donde vaya todo el tour. Así es que, mire, con esto, que ya es nuestro último minuto, me voy a despedir. Y no tenemos mucho más que hablar, pero con esto se tenía que decir y se dijo. Eso. Si no te quiere, no te quiere. Y se acabó. Punto. ¿Qué más hacemos? No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y aún así decide volver a cerrar los ojos. Híjole. Bueno. Muchas gracias. Gracias, nombre al contrario. Nos has dejado una gran enseñanza. Y sobre todo, chicos y chicas que nos escucharon, si usted está atorado en una de estas situaciones, busque ayuda. Pero ya, deje de sufrir. Párele, así como dijo por ahí, ¿verdad? Párele. Párele de sufrir. Y deje que los hijos de ustedes, si Dios se los dio, que sean felices y sanos. O tráiganos una sabana blanca. Ándele. Ah, ok. Muy bien. Bueno, nos vamos nosotros porque hay que seguir chambeando. Empezamos con mucha alegría esta semana, este mes y todo también les deseamos las mejores bendiciones a ustedes. Esto fue Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. No, 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 no. Gracias por ver el video.